Como muchos papás van pensando en el post-escolaridad, o bueno, quienes todavía no asisten, pero en sus trabajos, vacaciones y demás, ya tenemos fecha de inicio y de cierre de lo que es enero y febrero, o lo que uno llama habitualmente colonia, y las inscripciones comenzaron esta semana, así que estamos invitando para quienes quieran consultar y sumarse, desde los 45 días hasta los 4 años inclusive, pueden concurrir niños y niñas. ¿Los niños que ya acuden a la institución, que ya acuden al jardín, deben realizar nuevamente esta inscripción para la colonia, o eso ya directamente, si los papás desean mandarlo, tienen que avisar y ya están inscritos? Sí, es un aviso, se hace más que nada como una pequeña inscripción, porque son dos meses donde hay muchos cambios, por ahí hay papás que toman vacaciones, otros que no, o modifican la cantidad de días, los horarios, los turnos, así que se hace para quienes ya asisten una pequeña inscripción, pero en realidad pueden continuar con normalidad, y bueno, sumarse todos los que quieran. Así que la invitación es para que puedan ir consultando, también porque recordar que nos manejamos con cupos, por salas divididas por edades, entonces para que puedan consultar, va a estar abierto a la mañana y a la tarde, para que puedan ir viendo los horarios, los costos, y bueno, y que puedan ir ya planeando lo que va a ser el verano, y también antes del verano, en lo que es diciembre, que ya por ahí la escolaridad va finalizando, quienes tengan hijos de 3 y 4 años que quieran llevarlos por unos días, o todo el mes de diciembre, que a veces queda un poco colgado, también vamos a tomar inscripción. Tal como hubo un grupo de niños que a principio de este año, hasta que comenzaron a asistir todas las semanas, estuvo asistiendo, nosotros tratamos de adaptarnos a lo que ellos necesitaban, a la flexibilidad de que asistan una semana sí, una semana no, algunos días, así que bueno, tenemos una propuesta, pero siempre tratamos de adaptarnos y de ofrecer algo que a la familia también necesite y que les sirva. Pensaba, qué importante es contar con estos espacios para los padres, sobre todo para aquellos que trabajan, a quienes se les termina la escolaridad, el jardín, por ejemplo, a principios de diciembre, los papás siguen trabajando, bueno, poder contar con un espacio donde sus hijos puedan ir, estar bien cuidados y pasar un buen momento, que los nenes estén contentos, porque realmente significa un problema para ellos, dónde dejarlos cuando no tenés con quién, entonces, bueno, qué bueno contar con el espacio del jardín para nenes de 3 y 4 años también, ¿no? Sí, sí, los chicos que ya han concurrido, que tienen esas edades, les encanta venir, porque bueno, es como que vuelven a su espacio, también pensando en que venimos de mucho tiempo, de encierro, vamos a decir, o de que ellos necesitaban, así que también muchos papás que no trabajan o que no necesitan puntualmente por una cuestión laboral, siguen eligiendo y creciendo, porque es un espacio de socialización entre los niños, los niños siguen aprendiendo, tienen ganas de hacer cosas, de tener experiencias significativas, así que nosotros les ofrecemos ese espacio también para que ellos puedan continuar. Decías, para lo que es colonia de verano, pueden acudir durante dos meses niños, cualquier niño que quiera, solamente por los meses de verano. Sí, 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 inclusive muchos de estos niños también que quizás van a cumplir 3, o como decía recién, los que tienen ya 3 y 4, concurren esos dos meses y después continúan en otro jardín por su edad o porque van a iniciar la sala de 3, así que algunos concurren temporalmente, no todos los dos meses, nosotros tratamos de amoldarnos y de ofrecerles dentro de lo que ellos necesiten, cada familia que quiera consultar, tenga una situación particular, nosotros vamos a tratar de amoldarnos a eso. Pensaba, un año difícil para los jardines, en lo que fue el año pasado, con sus puertas totalmente cerradas, sin poder trabajar, en este 2021 ya reactivando la actividad, pero con protocolos, bueno, ¿cómo fue el trabajo durante el año? Porque sabemos que se tuvieron que adaptar tanto los horarios de las escuelas, como decías, con semanas alternadas, con cupos limitados, cambiando la rutina de juego, porque también, o sea, que hubo un trabajo detrás de todas las señas y de todos los jardines para que se pueda realizar realmente y de manera segura. Sí, sí, la verdad que, bueno, nosotros retomamos en febrero de este año y desde ese momento, gracias a Dios, y aprovecho para ver a todas las familias, hicimos un trabajo muy, muy enriquecedor, porque, bueno, todos pudimos colaborar en esto de sostener los protocolos, de respetar esto de los grupos, de los momentos, y todo lo que fue cambiando, entre todos pudimos hacerlo, gracias a Dios no hemos tenido que cerrar el jardín, ni hemos tenido grupos aislados, eso es súper importante y es parte del trabajo que se hizo. Así que, bueno, sí, nos fuimos amoldando, gracias a Dios pudimos trabajar muy bien con los niños, así que, bueno, muy agradecidos por la confianza, la semana pasada y esta estuvimos con reuniones de padres y esto también era un tema que fuimos abordando y que uno reconoce la importancia que tiene el vínculo, la familia e institución, para poder acompañar de la mejor manera, el desarrollo de todos los chicos y lo que necesite cada uno. Así que, muy agradecida, porque, a pesar de ser un año difícil el pasado y este retomar, hemos tenido muy buena respuesta y los papás siguen confiando, para nosotros eso es súper importante y estamos muy agradecidos. ¿Y los peques, se hace fácil o se complica el tema del protocolo? Porque sabemos que ellos se extrañan, se quieren abrazar, se quieren acercar a su compañero, entonces, bueno, los más chiquitos incluso llevan muchas cosas a la boca, bueno, ¿se complica en esta situación o ellos aprenden rápido? Como siempre hablamos todos los años ajeno a la pandemia con los papás, a veces la adaptación y todo lo que implican los cambios, yo creo que los adultos somos quienes más nos cuestan, los niños siempre te demuestran esa posibilidad y esa apertura a las cosas nuevas, si bien cada uno tiene su personalidad, su subjetividad y, bueno, puede variar, pero ellos se adaptan siempre mejor que nosotros los adultos, así que la verdad que también ellos han hecho un trabajo increíble por reconocer. Bueno, decíamos, abiertas entonces ya las inscripciones, para Colonia Verano, Pauli, ¿cómo tienen que hacer los interesados? ¿Acercarse al jardín? ¿Hay un número de teléfono para contactarse, para poder comentarte la idea que tengan y poder justamente anotar a sus chicos? Sí, antes que me olvide también, bueno, la inscripción en realidad siempre está abierta todo el año, así que no esperen tampoco a diciembre, si alguien quiere ya ir anotándose ahora, no hay ningún problema. Yo siempre les digo que me pueden mandar un WhatsApp, contactarme por las redes y la idea por ahí también es para una mejor conversación y diálogo de lo que necesita cada familia, y después poder hacer una entrevista también para conocer la institución y bueno, charlar un poquito más en profundidad. Me pueden contactar a mi teléfono, 3404-1543-5588 por las redes o acercarse al jardín para acordar una pequeña reunión, entonces podemos recibirlos y charlar mejor.